Pero yo a veces sí me digo, hijo, ¿cómo fui a decir esa? Bueno, bueno. Ahí sí, casi era pura guacha guacha. Vénganse a reír un rato con nosotros. Así no, pues ríganse de nosotros también, ¿me vale? Ya no se escucha el mundo, ¿no? Pues sí. Y tenías una comedia que se llamaba Laura y se la dedicaba, y eso era ya de cajón. Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, es silencioso.